Some people have to learn Some people wait to turn Some people have to fight Some people give their life Buenas, soy Pedro Ruiz, de la escuela Inicot, tengo 24 años. Llevo 7 peleas, de las cuales 5 ganadas, 2 perdidas y una por caos. Estamos preparando la pelea como siempre, como todas. Partiendo de entrenamiento, mañana y tarde, carrera, paus. Todo como siempre. Un chico jugó a la progresión que ha entrado con nosotros, un propio parañito y esos chicos ya... Una tope, compresa. Bueno, allí os esperamos a todos, el día 21 de marzo, en Alcalá de Nadia. Me llamo Cristófer Rodríguez Molaño. Tengo 18 años. He de gimnasia al gantado en el club. Y tengo 7 peleas de todas las horas, con un caos de la última pelea. He trabajado con ellos hace muchísimos años, con Vicente. Es ahora mismo la promotora, si no es la promotora, que más tiempo lleva. Yo creo que es de las que más. El espectáculo es la que mayor espectáculo monta. Todo está muy bien organizado. Todo está muy meticulosamente establecido. Que tengan mucha suerte y que habrá guerra. Espero que vayan todos los que me apoyan siempre y que... ¡Hasta la próxima!